que pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os voy a hablar sobre las plantas para los acuarios con peces de agua fría para tener un acuario realmente natural y con cierto encanto se necesitan plantas naturales las plantas naturales no solo son decorativas sino que darán oxigenación natural a nuestro acuario a nuestros peces de agua fría les encanta mordisquear las plantas y por eso acaban destrozándolas todas por eso les voy a recomendar las plantas más duras y resistentes para este tipo de peces ejemplos de las mejores plantas para acuarios con carpa por ejemplo pueden ser anubias bacteri anubias enanas anubia heterófila helechos de java ballineria gigante bancopa monieri espada amazónica y otras muchas más en general valdrán todas las plantas con hojas duras bueno gente espero que les haya gustado este vídeo si les ha gustado el vídeo suscribanse al canal y denle like un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo de el acuario dulce hasta luego